Hola a todos, aquí Feliz Tanzoitos SFG con un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Collar Y bueno pues, continuemos. Seguimos teniendo el mismo mazo porque no he tenido tiempo de hacer los ajustes que quería hacer, pero vamos para allá Ehm... Entrar... Oficina del rector... Gracias por venir. Alexis, supe que tu hermano despertó del coma. Son noticias fantásticos. Gracias Rector Shepard. Siempre supe que él regresaría a mí. Ehm... Eso es genial Alexis. Como aprendimos con Octicus, esos duelos juegos de las sombras son extremadamente peligrosos. Siento haberos puesto a todas en tantos peligros. No se preocupe por eso. Yo personalmente patearé a sus Shadow Raiders, de vuelta a las sombras. Con esa actitud, odiaría ser un Shadow Raider. Oh, casi olvidé para que los reuní aquí. Tengo algo importante que informar. Nadie ha visto al Profesor Banner desde ayer. Ahora que lo menciona, tampoco le he visto. Si alguien le encuentra, quiero que se lo comuniquen inmediatamente. Al Dr. Krauler o a mí. Solamente queda un Shadow Raider. Pero no podemos bajar la guardia. Debemos proteger la escuela a toda costa. Por supuesto. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Estás con el ojo abierto. Pero más importante, cuidaos. De acuerdo. Ah, ya que estamos... No, no, no lo van a haber repuesto, ¿verdad? No, es que 94 todavía quedaban cartas. Pero sí, eh... Fue entrar en la tienda y pensar, no, todavía no lo van a haber repuesto. Vale. No conocemos... Ese tipo o nada, así que aquí. Gracias por comprar paquetes siempre. Tratamos de tener muchos existentes. Pero lo siento si se nos agota tu paquete favorito. ¿Aquí habrá algo? No hay nadie. Bastión. Alguien que no conozco. Vamos para aquí. La Academia de Duelos está en peligro, voy a entrenarte para que no pierdas contra el Shadow Raiders. Es increíble que ya a estas alturas haya tenido más duelos contra Crawler de los que he tenido contra Jaiden. O sea, es que me resulta WTF bastante grande. Invoca, voy de batalla. Boca abajo, fase de batalla, voy de batalla, ataca. Acabo el turno. Vale, defensa, fase de batalla, ataca esta defensa. Aún. Acabo el turno. Sí, negar ataque. Defensa. Vale. Volteo. Se activa ese efecto. Vale. Vale. Fase de batalla, voy de batalla, ataca aquí. Oh? Acabo el turno. No, lamento, pero no Saco carta Vale Boca abajo Activo H del desespero En buey de batalla Pongo esta en defensa Y activo sacrificio a los condenados Descarto esta Destruyo aquí Vale Modo ataque Fase de batalla Dunde místico que ataca aquí Ambos se destruyen Y voy de batalla Ataca aquí Acabo el turno Vale Activarás Perfecto Vale Invoca Manju Si Me traigo un renunciado Vale Carta boca abajo Fase de batalla Voy de batalla Ataca Manju Ataca Vale Acabo el turno No Vale Defensa Y activo Ritual de ilusión Vale Aquí Invoco Se activa el efecto de Shangan Y Y A mi mano voy a añadir A Manju Vale Activo Vale Fase de batalla Voy de batalla Ataca Manju Ataca Main phase 2 Activo Acabo el turno Saco Carta Vale Invoca Manju Si Me traigo esta Y Activo Ritual Lo será Sacrifico Invoco Vale Pase de batalla Voy de batalla Ataca El alma Destruyelo ¿Cómo ganaste? Ok Dormir Alexis Alexis no ha regresado Todavía Tampoco Tampoco Cosillas Fénix ¿Sabes dónde están? No No sé dónde están Oh De verdad Gracias por la información Ok Si les ves Dejame saber No sé dónde están Les digo que no Me dicen Gracias por la información Me lo vuelven a preguntar Les digo que sí Y Dice Gracias Avísanos si les ves O algo así No Computo No Después de clase Lo has oído Alexis Ha desaparecido Lo mismo Chas y otros Podrán ser los Shadow Riders Otra vez No Los tíos Son los que Estábamos Hablando Jaden Todo También Debes Estaba Cuidado Fénix Primero el Profesor Banner Y ahora Alexis Raticus Y Chad Tenemos que Encontrarlos A todos Si encuentro algo Me aseguraré De que tú Hicen y sepan Inmediatamente Yo también Gracias Tíos Vale Mane Mane Tíos 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 Vale. Ok. La academia de veros está en peligro, voy a entrar, que es para que no pierdas contra los Hover Raiders. Vale. Invoco a Pequeño Guardián alado, dos cartas boca abajo, pase de batalla, Pequeño Guardián alado, ataca. Acaba el turno, sí. Cilindro Mágico, saco carta, vale. Caridad Gráfico. De acuerdo, vamos a echar esta y esta. Y voy invoco. Caramanju. Efecto Manju. No, efecto cadena no. Vale. Me voy a traer un de estos. Vale. Boca abajo. Pase de batalla. Manju ataca. Acaba el turno. No. Si. Una y con cadenas. Ambos efectos. ¿Espera esto también se activa por volteo? Sí, pues espérate. Sí. Aquí. Vale. Boca abajo. Ritual de ilusión negra. Sacrifico. Invoco. Efecto renunciado. Adquiero aquí. Paso a modo de ataque. Pase de batalla. Pequeño guardián al lado ataca. Renunciado a atacar. Acabo mi turno. No. Vale. Defensa. Pase de batalla. Pequeño guardián al lado ataca. Renunciado a atacar. Acabo el turno. No. Vale. Activo hacha del desespero. En guardián al lado. Pase de batalla. Renunciado a atacar. En guardián al lado ataca el duelo. En guardián al lado ataca el duelo. En guardián al lado ataca el duelo. No. ¿Cómo ganaste? Vale. Quiero ver una cosa. Es que no me fío tanto de mi pareja de rituales contra el tipo que viene ahora que yo creo que todo el mundo ya sabe quién es. Por mi seguridad, leer receta, magia negra. Es que, si no, vale. Vamos allá. Entrar. Oye, Fenis. Estamos de regreso al punto donde desapareció Atticus y donde Titanflet ha arrastrado el reino de las sombras. También pienso que este lugar es el lugar más sospechoso de la isla. Vamos a echar un vistazo. Bienvenidos a un laboratorio. No te preocupes, Cheon. También estará aquí pronto. Soy el séptimo Silver Rider. David se está buscando. Atticus, Alexis y Charles son míos. Son duelistas de todo el mundo sin tu vida. Sin embargo, ninguno de ellos logró superar mis expectativas. Fenis, Chirmyuki, ¿es alguno de vosotros suficiente bueno para derrotarme? Entonces bien, Fenis, permíteme. El placer de derrotarte en el fuego de las sombras demostrará el poder de mi alquimia, cielo. Amnael, también es faraón. Vale. Pensé que la había leído, pero no. No le leí. Y ha cruzado las tijerritas. Las tijerritas. Correcto. Claro, es que si no le quitamos un poco esa capita, es que casi ni ve. Vale. Voy a enseñaros un poco de qué va esto. Puedes invocar mediante invocación especial un Helios, el solde immortal de tu mano o deck. Mientras esta carta esté en el campo, cualquier carta mandada al cementerio es retirada del juego. Bien, ¿y qué pasa? El ataque y la defensa de esta carta se convierten en el número de muestra que hay en sitios retirados del juego por 100 puntos. Me parece que también cuenta los tuyos. No estoy del todo seguro de si también cuenta los tuyos, pero... Así se hace una idea. Vale. Boca abajo. Boca abajo. Invoco a Valkiria del Mago. Activo colgante negro. Activo colgante negro. Y nos activa el efecto. Pa nuestra desgracia. No, solamente las suyas. Vale. No, solamente las suyas. Esto no lo he entendido del todo bien. Ah, vale. Invocación especial. Tiene sentido. Y tú... Vale. Te... Te lo concedo. Invoca el Fogémines. Estallido en cadena. Estallido en cadena. Cuneco en cadena. Fase de batalla. Ataca a Tritios. Acaba el turno. No. ¡Ohh! No puedo hacer nada. LOL este tipo Acabo No, tío, hijo de perra infinito No, vale, no, contra este tipo magia negra no vale Contra este tipo magia negra no vale O sea El turno 10 Que me gano saliendo el siguiente turno Me gana Vale Voy a cortar y cuando estemos otra vez contra él vuelvo Vale Está grabando y tal, sí, vale De acuerdo Pues vamos a ir esta vez con Destiny Force a ver qué tal Vale Defensa Defensa Dos cartas boca abajo Acabo el turno Sí, arte y fugio de evacuación compulsiva Sí, arte y fugio de evacuación compulsiva Vamos allá Vale Vale Defensa Boca abajo Acabo el turno Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Sí Robo carta Vale Vale Defensa Boca abajo Boca abajo Acabo el turno Fuerza espejo Estupendo 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 Estamos cerca de conseguirlo Un chervito más Esto pronto lucirá Vale Acabo el turno Me gana Y Vale Vale Tú flaqueas con Zablero del destino Así sí Ay, pobrecito Mael Pobresito Pobresito Ven que te ca Dice la mamola Pobresito Pobresito No puedo ser derrotado En un solo duelo Phoenix Phoenix Estás bien Parece que recibí algún daño Profesor Profesor Banner ¿Por qué? ¿Por qué? Escapé de la muerte Mediante el uso de la alquimia Mi cuerpo real murió hace siglos Pero utilizar la alquimia para poder poner mi espíritu en este cuerpo nuevo Alquimia Con el apoyo de ciertos individuos Comencé mis investigaciones en busca de la vida eterna Al igual que a Pegasus Mi búsqueda me condojo a los monstruos de duelos Los monstruos de duelos tienen la clave de la vida eterna En ese momento mi conocimiento de la alquimia era incompleto Por tanto este cuerpo nuevo no es perfecto Y pronto se convertirá En polvo No me queda mucho tiempo Para vivir Debo controlar el poder de los espíritus de duelo supremos ¿Los espíritus supremos? ¿Quieres decir las tres bestias sagradas? Sí, tienes razón Por favor, dime que estoy bromeando Tú no eres el Profesor Banner que todos conocemos y amamos ¿Fuiste siempre un Shadow Rider? ¿Sólo nos estabas utilizando? Entonces bien, continuamos con tu elección final Estaba en el medio de un duelo con Fénix Puedes esperar tu turno, Jayden Duelo Espera Otra vez De verdad No sabes perder Vale Defensa Boca abajo Acaba el turno Sí Tablero del destino Oh Ese va a ser tu truco De la mano Defensa Acaba el turno C Ah C C Ja No 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 Cápsula de otra dimensión, tormenta fuerte o uno de los gatos, uno de los gatos. Defensa, acabo. Cápsula de otra dimensión. Cápsula de otra dimensión, tormenta fuerte o uno de los gatos. Cápsula de otra dimensión, tormenta fuerte o uno de los gatos. Cápsula de otra dimensión, tormenta fuerte o uno de los gatos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba el turno Tablero del destino ¡Aquí! Acabo ¡Gracias! 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 ¡Saco carta! ¡De acuerdo! ¡Defensa! ¡Ah, qué aventura, ¿no? Vale. Mientras que en el próximo turno no me pueda destruir la carta, estaremos bien. Mientras que en el próximo turno no me pueda destruir la carta, estaremos bien. ¡Aquí va a pasar! ¡Aaquí va a pasar! ¡Aaquí va a pasar! ¡Mientras que en el próximo turno no me pueda destruir la carta, estaremos bien. ¡Aaquí va a pasar! ¡Aaquí va a pasar! Vale. Pero, amigo mío, solo tú encuentres leyes. Toma ya. Esta vez has estado a punto quizás de poder jorobarme, pero no es mi guía, no es mi guía colega. No os preocupéis, he devuelto a mis tres prisioneros a sus dormitorios. Vosotros dos habéis pasado la prueba. Sabía que se te, que si tenía un duelo contra Jaden, habría perdido. Por favor, no me oíéis. Escuchar. Muy pronto, un gran desastre caerá sobre esta isla. Necesito que me treinéis para impedir que esto ocurra. ¡Professor! ¡Si es nuestra única esperanza! ¡Te he visto tener! Vale. Ahora, por favor, guarda. Y otros guardados. Vale. ¡Uff! Espero que os haya gustado. Si es así, dale like y comenten. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.